así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso y con la mano así haciendo juegos para la red de la torre 16 perdonemos es bueno es bueno Muchas gracias Blanco por estar en esta fiesta. Muchas, muchas gracias. Ya lo dijo, a los que no lo hicieron, me dijeron que se vayan a la verga. Que chiquen a su madre, ¿sí o no hay cosa? Es una bolita que dice Pero a mí no puede importar, pero a mí no puede estar, sino jamás que el cuerpo no va a mirar. Viste a veces, a veces, la fuerza de ti. Viste a veces, la fuerza de ti. ¡Gracias! 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 —Gracias! ¡Gracias!